¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió con nuestro amor? Se terminó, solo quedan los recuerdos Nunca será ya nada igual en mi existir Porque tú formas parte de mi vida y de mi vida Y ya no queda nada de ti, no queda nada Y se acabó, se terminó La ilusión como los sueños que tenía No volverá, me dijo adiós Solo mi mente se quedó, reflejada su sonrisa ¡Que nos vamos hasta Zacatecas de Primo Mosca! ¡Qué imaginaria, compadre! Por siempre, la reunión Nunca será ya nada igual en mi existir Porque tú formas parte de mi vida y de mi vida Y ya no queda nada de ti, no queda nada Se acabó, se terminó La ilusión, todos los sueños que tenía No volverá, me dijo adiós Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa Solo en mi mente se quedó, dibujada su sonrisa